Estamos en el Parque de las Leyendas, que es el zoológico de Lima, Perú, y en este momento observamos a las cebras. Es un parque bastante grande, con animales de diferentes partes del mundo, y está situado en una zona histórica en donde se ubican las huacas. Que son estructuras prehispánicas. Los servicios que ofrece el parque están el transporte de personas a caballo, en carreta, y también hay un tren que circula por todo el parque. Está diseñado especialmente para llevar a los niños, claro, también a los adultos que no les gusta caminar mucho. Hace breves paradas en cada zona importante del parque. Saluden, están siendo grabados. Aquí estamos en la zona de los venados. Le están dando plátano a los venados, que hambritos se acercan. Como disfrutan del dulce. Aquí están. La comida los ha traído a todos acá. Porque este es un lugar bastante amplio, donde ellos están libres y pueden pastar sin problemas en toda esta zona que les voy a mostrar. Pero se han agrupado allí atraídos por los alimentos que les están ofreciendo. Vean, hay un puente que separa esta zona del resto del parque. Pero casi todos los venados se han concentrado acá porque les están ofreciendo plátanos. ¡Vamos! 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 Vean, vean, vean...! Está bien, vean, 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 vean... ¡Vamos! 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 Estamos viendo a los pingüinos en el zoológico de Lima. Se escucha el canto típico. Acá el público viendo al espectáculo de los pingüinos.